Cada vez que veo el brillo de tu sol Cada vez que siento el ritmo de tus pas Cada vez que tomo un trago con a mí Tu silueta desvanece por mis manos Cada vez que luna llega surge el canto Con la voz sensual que embriaga luz de ti Cada vez que el amor le hace decir Que ella no hace más el rumbo y el camino Soy Latinoamérica Siempre estoy enamorado Un poeta, un errante Un guerrero y un cesán Soy Latinoamericano Vivo a todos los amos Con sabor y con caute Mi perfume es piel caner Un cantor, un這o De who rindo por mi Queda Det harQue Siempre De whoge Mi esfuerzo De que Al amanecer, al atardecer te quiero aquí, aquí Al anochecer, al amanecer, al atardecer te quiero aquí Al anochecer, al amanecer, al atardecer te quiero aquí Al amanecer, al amanecer, al atardecer te quiero aquí Al amanecer, al amanecer, al amanecer